Tibor Plays se desbloquea, esta es del gallego de 3, 3 puntos más para Alberto Abalde ¿Cómo está este jugador? Fue el mejor también contra el Mario García Bailando, slow mode, despacito y con buena letra, canasta de Plays Carradilla, Sergi García, se toma con Nicolás de Jong, rota toda la defensa San Emeterio, delante de Jonathan Barreiro, le lleva la trinchera, la suelta con la diestra y canastón No es mal espejo para mirar Un poquito físicamente mejor Intercambio de empujones, Plays pase de bolsillo y Sergi García contra el Cristal Canasta del Santo Pasillo agarra la bola como si fuera una mandarina La inversión, Albalde de 3 y adentro Tres y arriba ya Valencia Vázquez tirando con San Van Rosson, Tibor Plays por dentro, esta es para Damian Rubens de 3 y otro triple más Sigue lloviendo en Valencia y no le abre el paraguas a J. Cuspinera Desde 5 metros Hay un mismatch que va a aprovechar así de sencillo, así de sencillo juega el baloncesto Boles, situaciones donde que en 20 años tenés que empezar a hacerlas Porque tu mejoría y sus minutos y su gran juego viene de meter los triples Tres puntos Tiene minutos, ese técnico que vemos en la imagen J. Cuspinera se los otorga Rubens de esquina, esquina y tiro porque me toca, vale así tira porque le toca A uno de los árbitros Rafa Martínez Llega tarde Bob Macalib, otra inversión y otro tirador abierto, otro triple gratis No le abre el paraguas a J. Cuspinera A correr como alma que lleva el demonio San Van Rosson, tira el corte y dos desalimenteros contra el cristal Corriendo a la maravilla, a las mil maravillas y 24 arriba Eric Green, Dragovic contra el cristal, ahora sí La enchufó el Montenegrino Para ellos este fin de semana Así que es una jornada que sería clave si lograran ganar Pero lo tienen en chino, otro triple mal de San Van Rosson Delante tira Michalak, no lo ve claro el cátabro Martínez, picadito como manda los cánones Y Rubens aprovecha el regalo Y Bojan Dublevich Will Thomas en el poste alto Dirigiendo el tráfico, el bloque de Dublevich Coloca otro consecutivo para Dornecamp En la pintura Dublevich No hay ángulo de pase, considera el belga Van Rosson, es Dornecamp el que ejecuta con el mismo acción Otra más Para el once llega Rafa Martínez A ver lo que encuentra en transición Defendido por el gallego Intenta pasar de primero el bloqueo Jonathan Barreiro San Van Rosson Liberado en la pintura Bojan Dublevich Se lleva un buen golpe Barreiro Tiene que llegar a la esquina Will Thomas de tres Otro más desde el rincón Intimida lo suficiente Dublevich 20 y 32 arriba Valencia Basket Pueden ser 35 Con esta de Aaron Dornecamp Agarrando trajetes Dubo hasta lado Sale corriendo Tecniconta A través de Mijalak Bellas Bo McCaleb En uno contra uno Se atreve ante Sereneterio Bombita con nieve Dos para el Macedonio Coreaban su nombre Seguro que tiene minutos el islandés en el día de hoy Al igual que Josep Puerto Que ya ha jugado unos segundos en la primera mitad Tivor Plyce Se suma la fiesta Triple para Tivor Plyce Van a meter todos hoy de tres García Bo McCaleb al corte Y de trailer para abajo Juanjo Triguero 80 Cuarta en continuar Dornecamp No hay espacio para Plyce Así que coloca ese bloqueo directo el alemán Ahora la pintura llega a Le Suárez El semigancho Adelante Gachetobrazo 88 puntos de Valencia Y faltan casi Roson Saneme Plyce Ha metido un triple Le dejan espacio Otro triple de Tivor Plyce Tropiezos consecutivos Después llegaron cuatro victorias seguidas Después seis tropiezos más Y esa victoria En doble prórroga Contra el club colegial Suárez Urzasun Glinason Intentaba llegar a puntear Rebote en ataque No se atreve Juanjo Triguero Macaleb Ahora sí se la devuelve Triguero Se le escapa la bola de las manos Se agota el tiempo Siete segundos Urzasun Macaleb Ve pasillo Buah La que se acaba de jugar Bueno, bueno Mucha clase Ha entrado Y dispara Nason Vuelve sobre sus pasos Suárez Bumbalón por dentro Y anota contra el cristal Con adicional Matt Salin Es una pena que Zaragoza Tremendo Como mantiene Un gran cambio de ritmo Bueno, es que Y es Puerto Bien levantando Puerto Delante de Triguero Macaleb Indefendible A campo abierto Es indefendible Paul Ester Macaleb No hay maneras De frenarle De costa a costa Alberto Valde Allá Valdeferrol Con el Giro Step Falla y hacia abajo Con el camión De la basura Va a ser Triguero El que lance Sobre la bocina Con el gancho Que se queda corto Y así finaliza el partido Con estos 103 a 58 La victoria Del Valencia Basket Ante el técnicón Zaragoza Valencia Basket Que ha hecho ya sus deberes Y ahora esperará la derrota De Vasconia Y de Valais Gran Canaria Para intentar ser ya Cabeza de serie De la copa Pues en esta misma jornada Técnicón De Zaragoza A mirar de reojo Lo que hagan los cuatro de abajo Eso es Pero de momento Fuera del descenso Y intentar mejorar Todo para el próximo partido Porque con esta actitud Con esta imagen Yo creo que Zaragoza Puede perder Muchísimos partidos Adelante Carol Si estamos con Jota No se si puede rescatar Algo de este partido Además del primer cuarto Quizá No No La entrega de los que no son habituales Al final Lo único que puedo rescatar De aquí no hay nada Que rescatar de este partido Muchas gracias Bueno le agradecemos Que nos atienda Porque lleva un cabreo importante Jota con sus cuatro